Música Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia ¡Vaya compadre Pipos! Música Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York Bailando en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. Bailando en Nueva York.